Hola, ¿cómo están? Lo atiendan todo el tiempo, está pidiendo ayuda para salir adelante. Vamos a ver la historia. Salvador García, o Chavito, como lo conocen todos sus amigos, tiene 46 años y casi toda su vida la ha pasado en cama. Nunca le han dicho a Ciencia Cierta que tiene. Tengo 38 años en cama. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues, la verdad, no sé ni lo que pasó. Si quiero me voy a cambiar, no puedo. Si quiero voltear para acá, no puedo. O sea, no puedo, no puedo, no puedo. Se cambió unos años. Luego empezaron a deformarse sus pies. Sus papás lo llevaron con muchos médicos, pero ninguno pudo dar un diagnóstico. Fácil, unos 30 doctores. Fácil. Y ninguno. ¿Qué tenía, le digo? ¿Qué le han dicho que puede tener? Pues, uno me dijo que polio, otro me dijeron que parálisis infantil. Y le digo, ¡guau! No, pues yo creo que no creo que no sé. Vivendo en la pequeña pensión recibe su papá, su hermana, que se hace cargo de Chava y de su papá, pero piden ayuda para poder comprar sus medicinas. Sí, rebotir que tiene clonacepano. ¿Todos los días? Todos los días, porque si no la tomo, me muero ya. Le digo, es como artificial para mí, ¿verdad? Lo necesita. Sí, lo necesito ya, por vida. Pues que me ayuden. Yo sé que hay muchas almas caricativas y que me ayuden. Aunque no tiene fuerza en su cuerpo, Chavita aún tiene muchos deseos de vivir, de salir adelante. La vida es bonita, ya hay que vivirla como sea, pero que pase lo que pase. Pongo mi música, todo lo que pase. Y uno le hace, pues, total, digo, a ver si pasa algo, pues que pase, digo, no le hace. Dejra Gómez, Azteca Noticias. Y como ustedes ven, a pesar de la adversidad y de lo que está viviendo, pues él dice, yo canto, platico con la gente que pasa por su casa. La verdad es que es una persona que tiene muchas ganas de vivir, de salir adelante y necesita apoyo. Él usa pañales todo el tiempo y también un medicamento que es bastante costoso, por eso está pidiendo esta ayuda. Su hermana es la que se hace cargo de él y de su papá, entonces no puede trabajar. El papá ahorita recibe una pequeña pensión, pero que dicen, se acabará, pues, cuando él fallece. Y la preocupación es, ¿qué van a hacer? Y con tanto medicamento, que además son carísimos, obviamente no les alcanza. Son muchas las cosas. Lo que me da alex, a pesar de la adversidad, la actitud positiva que tiene. La verdad es que es lo más impresionante de Chavita, él siempre está sonriendo, dice que siempre está saludando a la gente que pasa por su casa y lo saluda, lo visita. La verdad es que es una persona que tiene muchas ganas de vivir, a pesar de que ha estado 38 años, desde los 8 años de edad. Y atención a los especialistas, también lo que sorprende es que a estas alturas todavía no se realmente, con seguridad, tengan un diagnóstico de qué realmente lo que tiene, qué padece. Exactamente, ya pasaron 38 años con este problema y no le saben decir bien qué es lo que él tiene, pero bueno, ahí está la petición. Esperemos que nuestro público, haya gente que pueda apoyarlo, ya sea, acompañarles con medicamento, con lo que sea. Con una despesa, con lo que sea. Todo es bueno. Muchas gracias. Como siempre, gracias, excelente día. Igualmente para ustedes, muchas gracias.